En Baja California Sur se realizó una misa especial debido a la violencia que se vive en la entidad. El Obispo de la Paz dedicó el contenido de la homilia, temas de reflexión para funcionarios y ciudadanía en general. Asistieron todos los sacerdotes del Estado quienes junto con sus habitantes realizaron una peregrinación al término de la misa. Excelsior Televisión